¿Qué es la vida interna dentro del PRI? Yo quiero comentarte de manera directa, a mí me han externado su interés de participar Jorge Carlos Ramírez Marín, Pablo Gamboa Miner, Mauricio Zahui Rivero, Felipe Cervera y a últimas fechas también me ha comentado su interés Angeli Caragua. Entonces son estas fichas que por el momento que han venido aquí a la sede del partido a expresar su interés de participar. Para recordar nada más, hoy gobernamos en 41 municipios, el Partido de Acción Nacional gobierna en 42 y Morena en 7, en 33 municipios quedamos en segundo lugar. Y pues esto habla de esa presencia de la estructura y de los liderazgos PRIistas a lo largo y ancho de Yucatán. Pues ahí va la alianza, va por México que encabeza nuestro partido, tanto en el Estado de México con Coahuila. Sentimos que pues vamos a tener un buen resultado y esto va a ayudar también a que posicionar nuevamente el nombre del partido a nivel nacional. A pesar de las circunstancias económicas y políticas difíciles, pero realmente hay un PRIismo, un PRIismo que se siente, se palpa. Hoy, bueno, pongo el ejemplo de la ciudad de Mérida, pues esa molestia que hay entre los ciudadanos por el tema del incremento del predial, esa insensibilidad y sobre todo con esta inflación desborrada que se vive, en donde pues hoy la gente no la alcanza con sus sueldos. Y eso es lo que la gente se pone a reflexionar. Hubo el tema del reemplacamiento por parte del gobierno estatal del PAM, el incremento de impuestos municipales también por parte del PAM. Y pues una inflación también desbordada. Y vemos realmente, pues hay muchas colonias abandonadas con necesidades y vemos que reencauzan realmente las acciones en otras cosas que para mí no son prioridad. ¿Cuándo empieza el proceso interno para elegir? Ya veo, hemos visto y escuchado, pues que ya muchos quieren coincidir. Pues mira, yo creo que eso va a ser en su momento, en su tiempo. Bueno, todavía la semana pasada estuvimos en la Ciudad de México, precisamente en una reunión de capacitación. Y ahí pues vamos a esperar los tiempos, vamos a esperar los tiempos. Esto es algo que es muy importante, como es la política de circunstancias y tiempos. Y todo será en su momento. Pero realmente también entendemos los ciclos que concluyen. Y aquí es muy importante que hasta el último día estaremos trabajando, estaremos al frente del partido, estaremos atendiendo los diversos liderazgos, estaremos recorriendo las colonias de Mérida y también el interior del Estado. Y esa es parte de nuestra labor y nuestro compromiso con el periodismo yucateco. Qué bueno que nos tengan en cuenta, qué bueno que esté el nombre de Panchito Torre en las reuniones de los panistas. Pero yo creo que es lo importante, ¿no? Hay gente que ha tomado decisión de poder estar apoyando a candidatos que no son del partido. Pues es toda su libertad. Hay que entender los nuevos tiempos de la política que estamos viviendo en Yucatán. Afortunadamente, la mayoría de esas personas, pues, no están muy bien parados en sus municipios. Y, pues, para nosotros es una manera de una purga natural de las filas del partido. En el partido están quedando los mejores cuadros de hombres y mujeres. Y eso es lo que realmente le da la fortaleza, la vida institucional al PRI. Y nosotros estamos realmente muy seguros que vamos a tener muy buenos resultados en 2024. Fíjate, mi señor Payota, son nueve estados que van a renovar sus gobiernos estatales. En los cuales, pues, los partidos políticos, todos, no solamente el PRI, tendrán que apostar a cinco mujeres y a cuatro hombres. Realmente decirle a toda la militancia PRI, hombres y mujeres, que a veces, yo siento, ¿no? Me lo comentan, están un poco agazapados. Porque a veces, pues, condicionan algunos programas para que puedan recibir. Pero que son PRIistas de corazón. Que cuando estamos en sus comunidades, a veces estamos hasta la comisaría más alejada. Pero salen muy orgullosos con sus nombramientos, con sus credenciales. Y hay un PRIismo histórico en Yucatán. Y en Mérida, de igual manera. Y que tengan la certeza. Tenga la certeza que vamos a tener a las mejores mujeres y mejores hombres abanderando las causas del PRI. Y que esto garantice nuestra victoria en el 2024.